Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Natalia Ramírez, no olvides por favor tocar la campanita y notificaciones para suscribirte Oye, esta cámara está como... Un segundo... Eso, muy bien, y no olvides suscribirte para notific... No, suscribirte y tocar la campanita para notificaciones y de esa manera la plataforma te va a avisar cuando haya un nuevo contenido Este contenido es bien especial, la verdad, es porque no había tenido la oportunidad de analizar los capítulos de los Betitons No sé si los han visto, que es como una ramificación que hizo el canal RCN Ay, qué pena con ustedes, yo aquí cuadrando todo, es que me quedo sin aire arriba Ahora... Ok Una maravilla que hizo RCN, como lo que llaman los americanos un spin-off Que es como una ramificación de la historia original, pero en dibujitos animados La verdad es que siempre pensé que era solamente para niños Y ahora que lo estoy viendo, es casi como los Simpsons, que a veces hasta tiene contenido un poco subidito Pero que, bueno, ahora los niños de ahora ya son otra cosa que cuando yo era niña Digamos que es bien interesante el análisis porque arranca desde que se conocen Hermes y la mamá ¿Cómo se llama la mamá de Betty? ¿Cómo se llama ese personaje? Bueno, ahorita lo voy a poner ahí en generador de caracteres, pero seguro en la mitad de esto me acuerdo Y cuando se casan, cuando tienen relaciones sexuales y cuando engendran a Betty Y todos esos espermatozoides corriendo por todo el cuerpo Hasta que el espermatozoide Betty es quien germina el óvulo ¿Qué estamos esperando, mija? ¡Vamos por ese vástago! ¡Ey, muchachos! ¡Ey, espérame! No, maravilloso, realmente es una escena muy linda Todo el universo de Betty la Fea, pues obviamente no es de cómoda, sino es un colegio Donde Betty recibe una beca que consiguió don Hermes, el papá de Betty Para que ella pudiera estudiar en ese colegio Y por supuesto se encuentra con Mario Calderón, con Armando Mendoza Con Patricia Fernández, con Marcela Valencia Y se encuentra también con el cuartel de las feas Que además le hicieron el fo del día que llegó Betty quería almorzar con ellas y no la dejaron Entonces también es como toda esta parte del rechazo Hola ¿Será que me puedo? ¿Qué le pasa? Nosotros somos un grupo selecto y aquí no entra cualquiera ¡Fuchi! ¡Sape, sate! ¡Sape, niñita! ¿No es que usted está peor que nosotras? Sí, peladita, usted no es nuestro casting Pero mire que ahí está de buenas En esa mesa de allá la están estrando ansiosamente Ay, perdón, perdón, perdón Hay una parte muy linda antes de que se me olvide Y es que generalmente, generalmente no Siempre cuando a los niños, los padres le dicen algo Que son los seres que más aman Siempre eso es verdad Sí, sí, un padre a ti te ha dicho todo el tiempo Eres inteligente, eres capaz, puedes resolver cualquier problema Qué amoroso eres Que todo eso se convierte en verdad Si tus padres te dicen o los seres que más quieres te dicen Que eres bobo, que no puedes, que no eres inteligente Que eres incapaz, que no puedes resolver problemas Que no puedes desarrollar habilidades Que eres un imbécil También es verdad Entonces hay que tener mucha precaución con lo que se les dice a los hijos Porque cuando los hijos reciben esto del ser más amado Es porque tiene que ser verdad Entonces tenemos que pensar muy bien lo que les decimos a los niños No estoy hablando de protegerlos Estoy hablando de valorarlos Y de decirles las cosas con el mejor de los términos Para que si tú le dices a un hijo Eres mentiroso Le estás diciendo que eres mentiroso En vez de, por ejemplo, decirle Dijiste una mentira Eso que dijiste no es cierto No significa que él sea, en general, una persona mentirosa Entonces por eso es que tenemos que pensar muy bien lo que le decimos a los hijos Y en el caso de Betty Siempre le dijeron que era una princesa Que era hermosa, que era divina La protegieron No, mi tesorito Tú eres la princesa más linda del mundo De verdad Sí, mi hijita Créale a su papá Usted es hermosa Usted es bella ¿Sí? ¿Y entonces por qué en el colegio me dicen Betty la fea? Y por supuesto Por su apariencia física Sus gafas Sus brackets El capul pegado Cómo se vestía y demás Pues obviamente no era la más agraciada Y cuando llega al colegio No hay nadie más cruel que un niño Que también es cierto Entonces los niños del colegio le hicieron el feo pero mal Por supuesto es Patricia, Marcela Y ella tiene una discusión con sus padres muy fuerte Porque le dijeron mentira Siempre la trataron de proteger Y nunca le dijeron que era fea Igual eso debe ser terrible decirle a un hijo que es feo Lo que pasa es que yo creo que para los padres Todos los hijos son bellos y hermosos Yo no sé Yo siento que mi hija es hermosa Divina, inteligentísima O sea, tiene todas las cualidades del mundo Y a veces puedo perder la objetividad De pronto pienso que no tiene nada malo Y de pronto sí lo tiene El resto de la gente lo ve Pero yo no lo veo Esto también puede ser cierto ¿Qué opinan? Ok, pero en esta versión maravillosa de Betty Tunes Betty, digamos que Betty la fea Tunes Cumple con todos los requisitos que tenía Como los elementos que tenía el escrito de Fernando Gaitán Estos Betty Tunes no los escribió Gaitán Estos Betty Tunes fueron como una parte Por lo que yo escucho Creo que hay dos voces originales Una es la de Hermes Que es Jorge Herrera Y la otra es del profesor Gutiérrez Que creo que es Alberto León Jaramillo Yo creo que ellos son las voces originales Por lo que escucho Y los otros personajes tienen otras voces En particular les quiero decir que la de Marcela La voz de Marcela no me gustó Creo que yo lo hubiera hecho distinta Pero no es que esté mal No estoy diciendo que la voz de Marcela En los Betty Tunes esté mal Estoy diciendo que no me gusta a mí Hola ¿Me puedo sentar aquí? Si estuvieras ocupado con mucho gusto Pero es que no es que aquí está mi muñeca Saluda, Paulina Y ahora despídete Porque la niña se va Adiós Pero es que no tengo donde sentarme Y no puede ser No puede ser Y cumple con todos Como con todos estos requisitos Entonces Betty Sueña El idiota del Mario Carlero Le escribe una carta El día de San Valentín Diciendo que le era la más hermosa Y la más bella de todo el colegio En un partido de fútbol Se entera que Betty se entera que Armando es novio de Marcela Obviamente Marcela y la peliteñida Siempre están Y además la peliteñida Por favor, no tienen que mirar Tiene ese pelo amarillo 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 En la voz de ella me encanta Que de pronto puede ser la misma persona La que haga las dos voces La trama súper linda Son capítulos muy corticos Son pequeñas Como pequeñas cápsulas Imagino que Por lo de los niños Pero nadie se va a atrever A darle una tarjeta a esa fea Por favor Sí, que es prestigio Es que esa niña es un atentado Contra el buen gusto Es la absoluta ausencia de clase y estilo ¿Cómo pudieron recibir a esa niña tan ordinaria en este colegio? Pero cumple como con todo el hilo conductor de lo que era Yo soy Betty la fea En la novela Y me parece un producto maravilloso Inclusive aquí en Bogotá Hay unos Hay un centro comercial Que le ha hecho un homenaje a Fernando Gaitán Y están los Betty Tunze en figuras Para que la gente se pueda tomar fotos Y está Armando Está Betty Está Patricia Fernández Está Marcela ¿Quién más está? Les voy a tratar de conseguir unas fotitos Que tengo por ahí De los muñecos Porque son lindísimos también Y es una manera también de rendirle homenaje a Fernando Gaitán También de que este patrimonio nacional Que se llama Betty la fea Pues haya estado Y con la maravillosa noticia De que hoy El día de hoy Ya oficialmente les puedo decir Que vamos a participar Y que estamos en la nueva versión 20 años después de Betty la fea Por Prime Video Y realmente lo hemos hecho Con un amor muy especial Poco a poco podremos mostrarles Mostrarles diferentes cosas Pero creo que si no han ido a las redes Es el momento de ir para ver Lo que es el Digamos que ese contenido que se grabó Esa promoción que se grabó Para que ustedes supieran Quiénes vamos a estar En esta maravillosa aventura Después de 20 años La verdad lo estamos haciendo con un cariño inmenso Ha sido una alegría para nosotros Poder estar y reunirnos nuevamente Volver a representar a Marcela Valencia Con su tono de voz Y creo que ha sido súper lindo Realmente nos hemos Como les digo Nos hemos divertido muchísimo Es un lenguaje totalmente diferente Para nosotros Es como empezar de nuevo Arrancar En como en una nueva En como en una nueva versión Pero Cuando nosotros estamos grabando Y sobre todo Sala de juntas Estábamos hablando justamente ayer de eso Con Julián Arango Con Ana María Con Lorna Quién estaba acá Con Julio César Como si no hubiera pasado el tiempo De verdad Me dio sentimiento Realmente ha sido súper emocionante Espero tener la bendición Esperamos por supuesto Tener la bendición de Gaitán De hecho le tenemos una velita Y la primera vez que nos reunimos Estuvimos haciendo una oración Y le prendimos un Un velado muy grande Para que nos bendijera Y para que aceptara esta Esta nueva versión Y nos Nos Protegiera De cualquier cosa Encontrarnos fue tan lindo Ha sido una experiencia hermosa Nosotros nos reunimos Para hacer Betty la Fea Teatro En el 2017 Pero pues obviamente El teatro es una cosa Muchísimo más limitada Muy Muy pequeña Y es lo que hacíamos Funciones de mil Y tres mil personas En auditorios Pequeños Pero La televisión Es una cosa Masiva Esto va Como para 220 países Tenemos una responsabilidad Muy grande Con todos ustedes Perdón Lo único que les puedo decir Es que Lo hemos hecho A conciencia Con un amor increíble Ay me dolió el cuello De tener las lágrimas Y con una responsabilidad Enorme Enorme Porque Sabemos lo que este producto Significa para cada uno De ustedes Entonces Creo que también Esta es una manera De agradecer Tanto cariño Que nos han tenido siempre Esperamos que les guste muchísimo Es un viaje entre Telenovelas Serie Otro formato Es la luz Las cámaras Todo es distinto El set es tan hermoso Me encanta Cuando se los pueda mostrar Se los voy a mostrar Todo Todo de cómoda Es bellísimo Bellísimo Mi casa es muy linda Muy linda El vestuario Wow Marcela está vestida De pieza a cabeza Con talento colombiano 100% Una cosa muy linda Todos los accesorios Son de Galería Cano Toda la ropa De Marcela Es de Bettina Speed Todas las carteras Y los zapatos Son de Mario Hernández Tenemos invitados Que yo Me he puesto En diferentes escenas Diferentes trajes Como de Ángel Yañez Bellísimo Que cuando lo salga al aire Se los podré mostrar Diego Guarnizo También ha estado presente En algunas de mis escenas Siempre, siempre El talento colombiano Y era una de las características De Marcela Que además No quería perder Pero como siempre Me desvié Los Betty Toons Mírenlos Mírenlos Si no los han visto Por favor Mírenlos 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 Les mando un beso Los quiero un montón Me puse muy sentimental Perdón Me voy a llorar Me voy a ir a llorar Un ratico Y ya vengo Que tengan un día maravilloso Chao mi gente hermosa Mírenlos Mírenlos Péral Me voy a 나� Mírenlos